Hola, hola mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy les queremos mostrar, les queremos compartir la ropa que compramos el domingo en el Tianguis, ¿verdad? Hubieron ropa muy... como de 10 pesos, está entre lo normal, la verdad está bien, la verdad. Encontramos ropa así como que 5 piezas por 10 pesos o algo así, ¿no? Pero la verdad, sí me gustó, ¿verdad? Sí me gustó. Así que mi cuñada comienza con lo que tiene ahí. Esta camisita, miren qué bonita. Una blusa. Una blusita muy mona. Muy bonita, muy bonita. Esta me salió, bueno, no me salió mil, le salió a mi cuñada, le salió 10 pesos. 10 pesitos. Está delgada, miren, ahora... Yo la quería para mí, pero no me quedó. Ya me la pedí y no me quedó. ¿Y por 10 pesos, pues? Está muy bien, la verdad. Muy bien la blusita. También aquí tenemos esta otra blusita. Esta blusita igual es grande, esta sí me quedó. Vean. Es suavecita esta blusa, es grande. Es este tipo de manguitas, así como que están de muy grande su manga casi. Es como más holgada. Digo yo, no sé. Sí, me está, me está. Ajá. Tiene sus tirantitos aquí para recogerlos así. Y se vea coquetona. Esta me salió en 10 pesitos esta blusa. Está en muy buen estado, la verdad. En 10 pesos. Tiene una muñequita ahí, una señorita. Así que, ah, está bien. La verdad está bien. Por 10 pesitos está bien. Está bien, sí. Igual tenemos así otra como esa. ¿Así, no? Sí. Otra como esa, miren. Por 10 pesos. Igual tiene una muchacha y una señora. Una muchacha y una señora. Con mariposas. Sí. Por 10 pesitos. Por 10 pesos. Dijimos, vámonos. Está bien. Sí, la verdad, sí. Está bien. También aquí tengo esta otra blusa. Creo que, bueno, hoy sí nos encontramos prácticamente puras blusas. Vean. Esta es otra blusa. Esta blusa, la verdad, está súper, súper buena. Vean. Su manjita está así, toda como picadito. Lo de abajo también. El color está preciosa. Creo que es en talla grande. No tiene ningún hueco ni nada. Si no mal recuerdo, me salió entre 10 y 15 pesos esta blusa. Me gustó, por eso la compré. ¿Sí? Entre 10 y 15 pesos. Igual está esta blusita. Esperen. Esta blusita, miren. Por 10 pesos. No tiene ninguna mancha. No tiene nada. Está intacta. Así como la ven, así se ve. ¿Ve? Muy coquetona, muy bonita. Manga larga. Sí, aquí tiene otra manguita aquí para... Ajá. Como descotito. Con un pantalón de mezclilla queda perfecto. Sí. La verdad. Y por 10 pesos, pues, está buena. Sí, la verdad que sí. También aquí tenemos esta otra blusa. Esta blusa es, pues, grande. Es una tela muy, muy fresquita. Vean. Es una tela muy, muy buena. Está buena la blusa, la verdad. Está buena. Yo la compré para mi mamá. ¿Por qué? Porque está como que grandecita, holgadita. ¿Sí? Y esta blusa, si no mal recuerdo, me tuvo que haber costado entre 5 y 10 pesos. ¿Sí? Porque a veces no quiero pagar más porque me duele el codo. Pero, este, entre 5 y 10 pesos. La verdad está bien. Tiene un guacamayo ahí. Pero, digo, creo que sí. Igual está esta blusa, miren, en color negro, con colores aquí, de escarchas, miren. Y no tiene ninguna manchita, no tiene nada. Nada tiene. En 10 pesos, por 10 pesos, nos la trajimos. La verdad. Muy bonita, sí. Muy bonita. De igual forma, aquí tenemos un mallón. Este mallón, vean, este mallón está, pero, perfecto. Está, a mi mamá le piden mucho los mallones, así que este mallón está muy, muy bueno. Este mallón compramos, por ejemplo, con una señora, ¿verdad? Que tenía, que tiene su carrito ahí. Y esa señora creo que da 5 piezas por 10 pesos. Creo que es lo que ya le va quedando a lo último. Porque nos vendió prácticamente este mallón, también esta blusa, vean. Igual del mismo, del mismo precio. Creo que fueron 5 piezas por 10 pesos. Este otro mallón, con un pantaloncito de colores. Nos vendió también este vestidito. Vean, este vestidito, qué hermoso está. Ah, de vuelta que nos costó 2 pesos, ¿verdad? 2 pesos este vestidito. Vean, 2 pesos este vestidito. Y también esta bolsita. Vean, qué hermosa está. Es como de peluchito aquí. Tiene aquí su, donde se abre. Así viene por dentro. Por 2 pesos. La verdad que todo esto, por, así que, 10 pesos por todo. 10 pesos por todo. Nos salió de la pieza a 2 pesitos. Sí, a 2 pesos cada pieza. La verdad, muy, muy bueno con esta señora. Siempre vamos, ¿verdad? Sí. Siempre vamos. Pero a veces no tiene nada, pero, pero a veces sí, sí tiene. E igual tenemos esta camisa de caballero en talla grande. Miren. Esta nos salió 10 pesos. No tiene ninguna mancha. Y por 10 pesos, pues. Está bien. Está bien. Está verdad. Muy bien. También tenemos esta otra blusita. Vean, esta otra blusita es como para un, para una niña o algo así. Esta blusita nos salió en 5 pesitos. Y de marca no es. Pero está bonita. Tiene unos botoncitos aquí adelante. Con un malloncito está perfecta. Sí. E igual tenemos esta. ¿Me voy a decir el broche? Sí, 5 pesos. Sí. Bueno. E igual. E igual tenemos esta camisa, mi caballero. Miren. Por 10 pesos. Pues nosotros tratamos de buscarla que no tenga ningún hueco. O esté manchada. Tratamos de buscarla la mejor. ¿Y por 10 pesos? Tú. Ya tratamos de buscarla la mejor. No, usted sí está. No, no creo que no. También tenemos esta otra blusa. Vean, esta blusita se la compró mi cuñada. Esta blusita le salió en 5 pesitos. 5 pesitos. Pero pues no se dio cuenta. Y aquí tiene un hueco. Un tremendo hueco. Un tremendo hoyito. Está pequeño. Pero es. Es como la ves así. Pero yo no le he visto. No le he visto. No, pues no sé. Porque como tiene el mismo color. Pues uno la revisa supuestamente. Y no tiene nada. No tiene nada. Pero sí tiene un huracán ahí. Un hueco. Un volcán. Huracán después de ella. Es un volcán. Un huracán. Es un volcán. No es un huracán ahí. Pues esta blusa le salió en 5 pesitos. Igual tenemos esta camisa. De caballero en talla grande. Esta me salió creo que entre 10 y 15. Entre 10 y 15. Entre 10 y 15 pesos. Miren. Todo eso se lo compra a mi hermano. Sí. Siempre anda pensando en mi hermano. Comprarle la ropa. Y ella no se compra. Les digo. También aquí tenemos esta otra blusa. Esta es una blusita. Vean. Muy muy bonita. Coquetona. Color moradito. Esta blusa igual salió como entre 10. No 15 pesos no creo. Ha de haber salido como 10 pesos. Porque a veces nosotros de verdad no queremos pagar más. Sí. Más. A menos que veamos la ropa muy muy buena. Este. Es que pagamos los 20, 25 pesos. Pero este. Esta blusa tuvo que haber salido como en 10 pesos. E igual esta camisa. En nuestra playerita. Miren. Es de mujer. En talla grande igual. Por 10. 10 pesos. O 10 pesos. 10 pesos. 5, 10. 10 o 5 pesos. Ya no nos acordamos. La verdad. Sí. Entre 5 y 10 pesos está esta camisita. Pero vení. Sí. Talla grande. También tenemos esta otra playerita. Vean. De colores. Muy bonita. Esta nos salió 5 pesitos. Vean. Una blusita para una niña. Está bien. La verdad está bien. De colorcito. Por 5 pesitos. Igual esta falda. ¿Ven? Es en talla grande. Estira. Por si ya no da más. ¿Eh? ¿Sí? Por si la que se lo apunta ya no da más. Ya no da más. Estira más. Esta me salió en 20 pesos. Estaba en 25 pero no la llevo yo a traer y ya me dijo la señora. Déjame 20. Y ya se la lleva. Bueno. Ya se me insiste. Tiene que me insiste y me la llevo. 20 pesos. Y creo que sí le quedó ¿no? Sí le quedó. Sí le quedó. Sí le quedó. Sí. Porque es para ella y sí le quedó. Esta es de 38. Ah sí. Sí te quedó. Sí te quedó. Sí te quedó. También tenemos estos zapatos que igual compramos. Estos se los compré igual a mi mamá. Estos zapatos son enormes. El señor que los usaba es enorme porque están grandísimos. Creo que talla 8. Son marca Polo. La verdad no es tan. ¿Cómo se podría decir? No es tan. Tan maltratado o no tan roto. Bueno yo no le veo que estén rotos ni despegados ni nada. Por 10 pesos nos dieron estos zapatos. Una señora ya creo que ya los quería porque creo que nadie tiene el pie así de grande. Pero ya con mi mamá sí tiene los pies. Sí. También grandes. Entonces este 10 pesitos nos dieron este patito de zapatos. 10 pesitos. La verdad que está muy muy buena la ganga por 10 pesos. E igual están estos zapatitos escolares. Miren. Este le salió ahí en 20. 20 pesos. 20 pesos. Y no están maltratados. Nada. Pero miren. Ve. Buenecito lo tapato. Bueno, bueno. Buenecito para una niña de escuela. Sí. Y por 20 pesos pues están bien. La verdad. Por 20 pesitos. ¿Tienes más allá? Ya. Pues bueno, mi gente hermosa. Yo esperando que te pongas así para la botella. Ya yo. Te vas a despedir. Ay. Ay. Pues bueno, mi gente hermosa. Ya vieron lo que nos gastamos. Toda esta ropita. Pues la verdad. Esta es buena, ¿verdad? Esta es buena. La verdad está buena. La verdad está buena. Y eso que ven. Porque fuimos hasta el final. Porque estaba todo caro. De 25, 30. Todo era 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y nosotros no nos llevamos con una de 20. Nos llevamos con la de 5. Ah, por fin llegamos hasta lo último. Por fin llegamos hasta lo último. De la camioneta. Una camioneta que tenía las blusitas. Esa, este. Ay, ya se perdieron. Estas, ¿no? Ajá. Estas. Estas blusitas. Con una de las camionetas que tenía hasta el final. Tenía varias cositas buenas. Pero, este. Sí, la verdad. Sí. Lo daba en 15, ¿no? Ajá. En 15. Pero como le compramos casi todas. Más, 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 sí. Ya nos las dio en 10. Ajá. Hay una creo que nos dio en 5. Pero no me acuerdo cuál. Creo que es la tuya, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, pero la verdad sí nos gustó la... Bueno, siempre nos gusta la verdad. Siempre nos gusta porque de verdad cuando va uno a Tiangui, ¿verdad? ¿Te quieres volver a asignar? Sí, así como que... Ay, quedó esto. Quiero lo haré esto. Sí, la verdad. Pero, pues bueno. Así que así le dejamos esta comprita. Espero les guste. Muchísimas gracias por ver este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por quedarse. Y... Yo. Yo. Ah, ya, yo. Pues igual, muchas gracias por apoyarnos en este video. Y nos estaremos viendo en un próximo video en el Chi-Ching. Ah, no. ¿Sí, no? Sí. No, pero no. Yo dije Chi-Ching. Yo dije en un próximo video. En el Tiangui. Ah, yo en el Chi-Ching. Ah, bueno, está bien. Bueno, nos estaremos viendo en un próximo video de Tianguis. Día de Tianguis. Nos vemos un domingo. Un domingo. Un domingo. Un domingo. Un domingo que todos los domingos. Porque la verdad. No queremos fallar. Ningún domingo. Sí. No queremos fallar ningún domingo. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.